¡Hola! Estás en Emilius VGS. Spark Art versión acaba de aterrizar y estas son las novedades. La primera nueva propiedad es el Hair Segmentation, una de las funciones más esperadas. Ahora podremos cambiar el color de nuestro cabello de manera virtual. La otra nueva función es Camera Distance Patch, que permitirá crear experiencias más realistas porque hará que un elemento como un audio, suene más a medida que nos acerquemos a este. Realizaré un video específico de cada nueva propiedad. Hoy hablaremos de Hair Segmentation. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Apenas abrimos esta nueva versión, aparecerá un template. Entramos. Nos aparece un blog con un efecto ya establecido. Primero, debes elegir el video preview que más te convenga para crear la experiencia. Luego, accede al blog. Aquí podemos cambiar los colores. Son cuatro. Lo mejor de todo es que podrás crear una experiencia más precisa. Recuerda que abajo podrás modificar sus propiedades. Vamos a probarlo. El resultado está interesante, pero no me convence del todo. Te recomiendo que pruebes a través de tu cámara para que logres el resultado deseado. Mejor creemos una experiencia desde cero. Abrimos Spark Art con una plantilla en blanco. Vamos a Cámara. Seleccionamos Segmentation. Aquí verás dos opciones. Utilizamos Hair. Nos sale este mensaje. Nos indica que esta propiedad solo está disponible para Instagram y no para Facebook. Así que vamos a ajustar. Luego, extraemos la textura de la cámara. En estos momentos, creamos un rectángulo. Este debe cubrir toda la pantalla. Le creamos un material. En textura, estará la relacionada a la cámara. Y en alfa, debemos seleccionar Hair Segmentation. No te olvides de elegir un video preview ideal. En estos momentos, ya podemos cambiar el color del cabello. Puedes cambiar sin problemas el Shader Type del material. También puedes modificar el Blend Mode. Puedes usar Add o Alpha según sea el caso. Haremos que el efecto sea más interactivo. Habilito el Patch Editor. Llamamos al Option Picker. Luego, creo un Screen Tab. Counter. Conecto todos. El Option Picker debe estar habilitado con la opción de color. Y ahora conecto la textura. Elige los colores que desees. Te recomiendo que reduzcas la opacidad. Como paso final, vamos a retocar el rostro. Creamos un Face Mesh. Le habilitamos un material. En Advanced Render Options. Le damos el Check de Use Depth Test. Y ahora sí. El Shader Type será Retouching. ¡Vamos a probarlo! Se ve mucho mejor. Crea experiencias fantasiosas con esta nueva función. Quizá muchas empresas relacionadas a la belleza sacarán filtros relacionados a este tema. ¿Qué te pareció este tutorial? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!